¡Suscríbete al canal! ...entre Milley y Massa para sacar a Patricia Bulli de la segunda vuelta, porque si Patricia Bulli va a la segunda vuelta, tiene la posibilidad de, por el tema de las expectativas, ganar finalmente en segunda vuelta. Hoy estamos entrando al balotaje y bueno, hay que seguir trabajando y tenemos que tratar de mejorar la fiscalización y lograr convencer gente que no puede votar. O sea, después de las PASO, ¿subiste, te mantenés o bajás? ¿O bajaste? Tuvimos un crecimiento muy importante. ¿Con quién estaría haciendo balotaje? Con Massa. Esto de hacer especulaciones sobre las encuestas. ¿En serio vamos a seguir haciendo? El candidato libertario habló por Radio Continental y dio su pronóstico de cara a las elecciones generales de octubre, donde se refiere a un posible balotaje contra Massa. Los conductores ensobrados de la Nación más no pudieron ocultar su bronca contra Milley e intentaron minimizar las últimas encuestas que lo dejan en primer lugar. Cada vez que hablamos de encuesta y de resultado hay que ponerle una gran campana. Yo de encuesta me niego a hacer análisis sobre la encuesta. El fenómeno que vos estás marcando ahí tiene una tradición, que es la atracción del ganador. Eso que vos estás diciendo es real, es objetivo y ha pasado en montones de encuestas. Podemos entender también que Patricia Bullrich, con una interna larga y desgastante, le está costando, parece que ahora lo está recuperando, el voto que tenía Horacio Rodríguez Larreta y que no puede sumar el total de votos o que le estaría costando sumar el total de votos, ¿estamos de acuerdo? El análisis que vos estás haciendo es cualitativo y fundado, quiero decir, pero por el análisis de lo que pasó, no por los números que vieron los encuestadores, porque peleaban por tres puntos Patricia y Horacio Rodríguez Larreta. Ni un encuestador empocó el triunfo de Patricia con la contundencia que la tuvo, ni un encuestador puso en casi 30% a Javier Milley, ni un encuestador dio tercero a Sergio Massa. Yo digo, yo... Ningún encuestador le dio la diferencia que tuvo en Mendoza ayer con Risco. Nadie, Puyaro en Santa Fe. Exactamente. Entonces digo, me parece muy bien, Javier Milley hace muy bien en usar el aura del ganador y decir, estamos en balotage con Sergio Massa porque le conviene políticamente. Porque sabe que tracciona más de los votos de Patricia Bullrich hacia él que lo que traccionaría Massa. Bueno. Dicho esto. Estamos de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.